Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Monterrey, cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico. Santos Laguna y Rayos de Monterrey cierran la jornada 7 de la Liga MX en un enfrentamiento con distintas realidades en el territorio Santos Modelo. Los dirigidos por Martín de Michelis quieren seguir en la parte alta de la tabla, mientras que los laguneros buscarán mantener su racha ascendente para salir de zona baja. Si bien los guerreros traen una racha ascendente, el arranque liguero no fue el mejor, razón por la cual hoy se encuentran en la posición 15 de la tabla general con solo 5 unidades obtenidas. Aquí te dejamos toda la información referente a este duelo de potencias en el norte del país para que te mantengas bien informado. El pasado 4 de septiembre, el club Santos Laguna festejó su 41 aniversario, equipo que participa para el máximo circuito del fútbol mexicano desde la temporada 1988-89. Los rayados de Monterrey anunciaron a su nueva incorporación el futbolista argentino Lucas Ocampo, proveniente del Sevilla de la Liga Española. Ahora bien, posible alineación de Santos contra Monterrey. Será una jornada importante para Santos y Monterrey, ya que una victoria en este fin de semana para la Laguna podría significar acercarse a zona de play-in. Mientras que para rayados significaría continuar con un buen paso en la apertura 2024 y a escalar posiciones en la tabla general y tener mejores oportunidades en la liguilla. El Estadio Corona será la sede de este encuentro, donde Santos buscará continuar cosechando victorias, mientras que Monterrey quiere recuperarse desde su descalabro de la jornada anterior. Previa a Santos Laguna contra Monterrey, el conjunto lagunero viene de una asombrosa remontada 3-2 frente a Necaxa, con lo que pone fin a su sequía de 12 partidos en la liga sin ganar. La grandiosa remontada vino de la mano de Franco Fagundes, Santiago Muñoz y un gol en el tiempo complementario de Tajiel Jiménez. En sus últimos 5 encuentros, Santos ha acumulado 3 derrotas, un empate y una victoria, con lo que sus resultados han quedado a deber a toda su afición. Monterrey llega a este encuentro después de perder en casa 2-1 frente a Toluca. Sin embargo, el conjunto Rayado parte como favorito por su capacidad de ganar partidos apretados. De sus últimos 5 partidos disputados, Rayado se ha llevado 3 victorias, un empate y una derrota. Los dirigidos de Martín Diemichelis han cumplido, y eso se ve reflejado en el estar en el quinto puesto de la tabla general, con 13 puntos. En cuanto a goles anotados, han marcado en 9 ocasiones, pero hay que considerar que han permitido al rival llegar a su portería 10 veces. Por su parte, Santos no se ve mucho mejor, ya que solo han anotado 6 goles y han permitido 12 tantos en su portería. En cuanto al plantel de Santos, sabemos que en este momento no son los que mejor se imponen dentro de la cancha, aunque uno de los jugadores a seguir por parte de los laguneros es Jordan Carrillo, quien ha sido titular en los últimos partidos y ha demostrado un buen nivel. Por otro lado, los Rayados tienen una plantilla con mucho talento, en donde se destaca Sergio Canales con 2 goles y una asistencia en esta apertura 20-24. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.